La acción comenzará el jueves día 8 con un super satélite. Tendremos dos super satélites que garantizan un pack de entradas para el main event y el high roller. El primero de los super satélites será el mismo jueves día 8 con un buy-in de 120 más 15 y el segundo será el sábado 10 con un buy-in un poco más caro 200 más 20. En ambos casos hay un pack garantizado de entrada al main event y al high roller. Y para coger ritmo empezaremos con un torneo warm up el viernes y el sábado. Un torneo de 135 más 15 euros de buy-in que dan derecho a 30.000 puntos iniciales y que se jugarán en niveles de media hora. El desenlace del warm up será el domingo a partir de las 5 y media. El miércoles 14 empieza la sal se llega al high roller del european poker series. Con un buy-in de 1200 más 150 euros los 100.000 puntos empezarán a correr por los tapetes en niveles de una hora. El desenlace del high roller será el jueves a partir de las 4 de la tarde. Y para acabar en cuanto al main event el jueves día 15 a partir de las 5 y media los jugadores que se den cita en el torneo principal pondrán en juego sus 50.000 puntos iniciales que dan derecho los 460 más 40 euros de buy-in del torneo. Durante los días 1 los niveles serán de 40 minutos y una vez se junten los supervivientes del día 1B del viernes también a las 5 y media y del jueves los niveles pasarán a ser de una hora. El desenlace del main event lo encontraremos el domingo 18 a partir de las 4 de la tarde donde se decidirá el campeón de estas european poker series. Así que ya sabéis si queréis disputar estas european poker series tenéis toda la información, todos los torneos, todos los satélites en CasinoBarcelona.com. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.